Andalucía Váyase usted preparando Porque vamos a decirle Lo que bien se mereció Luego no venga diciendo Que le entró arrepentimiento Y quiere nuestro perdón Se va usted, señor Maguregui El noble pueblo Andalucía Con tres mil años de luz No muere porque nos quiere Y en este muy poco estilo Y muy poca educación Aquí ya se superó Ese rollo del racismo Para acabar le diré Que como somos toreros Solo le desea usted Un día poderlo ver En el beso yaero